Buenos días queridos televidentes, gracias por estar junto a nosotros en este subprograma Hablemos de Cooperativismo, el único espacio que se dedica a la economía popular y solidaria. Hoy tendremos excelentes capacitaciones y además nos visita el señor gerente de la cooperativa de ahorro y crédito CACPEC Walaquiza. Yo soy Jessy Rodríguez e iniciamos con la mejor información. Hablemos de Cooperativismo En nuestro destacado segmento de la entrevista junto al doctor Gustavo Alarcón nos visita el ingeniero Juan Pérez, presidente de la cooperativa de ahorro y crédito CACPEC Walaquiza, quien nos dará a conocer qué acciones ha tomado esta cooperativa durante la pandemia del COVID-19 en beneficio de sus asociados. En esta semana queremos dialogar con la cooperativa CACPEC Walaquiza, para lo cual lo hemos invitado a su gerente general, el ingeniero Juan Pérez, con quien queremos dialogar, cómo está el cooperativismo por esa región del país, cómo han sentido esta pandemia y cómo ha actuado la cooperativa en beneficio de sus asociados. Bienvenido, ingeniero. Un saludo desde Quito. Y cómo están por allá, por Walaquiza. Tuve la oportunidad de hacer unos años conocer la cooperativa y me parece que deben estar muy bien allá en Walaquiza, pero con esta pandemia, ¿cómo se encuentran ustedes? Buenos días. Buenos días, Gustavo. Buenos días a todos los televidentes que nos están viendo a través de la señal de RTU. Muchas gracias por la invitación. Para nosotros, como institución cooperativa, la más representativa a nivel provincial, es realmente un orgullo decir que ante esta crisis la cooperativa se ha mantenido sólida, se ha mantenido estable e incluso creciendo. La verdad es que a nivel del segmento 2, en el cual nos encontramos como institución financiera, nos hemos proyectado en crecimiento estos meses de pandemia, gracias realmente a la confianza que tienen nuestros socios en la gestión que estamos realizando como cooperativa. ¿Qué ha desarrollado la cooperativa? Porque ya vamos por los cuatro meses de pandemia, y el sistema financiero popular y solidario se ha visto fortalecido, sus socios han tenido más pertenencia con sus cooperativas en la localidad. Sí, Gustavo. Realmente la cooperativa viene, por ejemplo, con un proceso de innovación, un proceso de innovación tecnológica sobre todo, desde hace tres años atrás. Entonces, tenemos nosotros nuestra aplicación, por ejemplo, para poder realizar transacciones online, para poder hacer recargas. Hemos fortalecido ese proceso y hemos tenido un crecimiento de cuentas digitales alrededor del 50% hasta el 60% en esta pandemia. Hemos puesto a nuestro personal a dar, sobre todo, soporte para que las personas que no lo tenían todavía lo puedan realizar. Es, yo creo que uno de los más relevantes hechos que hemos realizado. Pero también hemos estado trabajando en la parte social. Hemos estado trabajando en el tema de, por ejemplo, dotarle a nuestros socios de mascarillas. Trabajando asimismo con la economía popular solidaria, con nuestros artesanos de acá de Hualaquiza, con quienes hemos compartido, y nos ha sido beneficioso realmente para las dos partes, realizar unas mascarillas, de las cuales se les ha dado gratuitamente a nuestros socios. Y asimismo hemos intentado mover poquito a poco la parte económica. Sin embargo, yo creo que lo más fuerte que la cooperativa ha hecho es diferir tres meses los créditos que actualmente, bueno, en este mes de junio, justamente se comenzaron a cobrar, ¿no es cierto? Eso es, dentro de la parte financiera, lo más fuerte que hemos hecho. Pero también venimos con otros proyectos desde hace algunos años atrás, como es, por ejemplo, el proyecto de Fondo de Ayuda Mortuoria y Asistencia Solidaria. Este proyecto realmente nos permite a nosotros dar una cobertura a través de lo que es la misma Ley de Economía Popular Solidaria, denomina el acto social, ¿no es cierto?, el acto económico y social. Realmente para nosotros es un reto esto, lo hemos venido intentando ponerlo a prueba, fomentando como cooperativa, asumiendo también algunos obstáculos que se han presentado, pero lo venimos ejecutando con buena perspectiva, lo venimos presentando para beneficio de nuestros asociados, yo creo que de la mejor forma. ¿Y cómo se han portado los socios? Los socios en sí, en esa confianza con la cooperativa. Si bien me dice que se ha expandido la cooperativa, han tenido más fuerza, pero lo importante es ese socio, ¿cómo se ha portado, cómo lo ha visto a la cooperativa su actual? Bueno, yo creo que lo principal y el principal factor de éxito, podríamos llamarlo entre comillas, en esta crisis, es que hemos buscado mejorar la comunicación con los socios justamente. Se han creado algunos canales de información y, por ejemplo, para el tema de diferimiento, nosotros nos comunicamos con los socios, les explicamos, les dijimos que puede haber un incremento en este caso, en los valores que ellos venían pagando, porque lógicamente en estos meses no iban a hacer ningún pago, no es un tema netamente económico, un tema netamente financiero. Entonces, eso los socios yo creo que lo han cogido de buena forma, hay algunas instituciones que por su tamaño también hay que reconocerlo, no pudieron contactarse con todos los socios creditantes. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que en el caso de algunas instituciones han tenido muchos inconvenientes, han tenido muchos reclamos. En nuestro caso, personalmente, podemos decir con institución de que habrá, no sé, muy pocos reclamos, porque se advirtió, incluso se les puso un ejemplo al momento en que ellos querían diferir. Y por eso también es que realmente si nos tomamos nuestro tiempo para comunicarnos con el socio, no nos ha importado mucho, podríamos decir, el rendimiento financiero que podría generar este tipo de decisiones, sino más bien que el socio comprenda que es un esfuerzo de la institución y es un esfuerzo que también el socio lo va a realizar. Entonces, ahora existe la corresponsabilidad, tanto del socio, cuanto de la institución, para, bueno, sentarnos a conversar, porque no es que la crisis haya pasado, no es que estamos fuera de la pandemia, seguimos, de hecho. Entonces, nos queda sentarnos a ver cuál es la mejor decisión. Decíamos nosotros, tal vez el diferimiento es una pastillita que le dimos a un enfermo o a una persona que sentía algún síntoma de enfermedad, pero tenemos capaz que... Otros mecanismos, ¿no? ...un tratamiento completo. Entonces, eso nos permitirá a nosotros justamente conversar con los socios, llegar a acuerdos, extender, yo qué sé, plazos, refinanciar deudas. Podemos hacer las innovaciones, podemos hacer otro tipo de transacciones también, ¿no? Sí, justamente, eso es también algo que nos ha dejado de experiencia ahora esta pandemia, porque, bueno, como instituciones creo que siempre hemos sido renuentes, ¿no es cierto?, a tener, en este caso, refinanciamientos, a tener reestructuraciones, pero ahora tenemos que brindarle la mano al socio, tenemos que estar conscientes que el socio necesita pagar sus deudas, ¿sí? No necesita que le afectemos su juro de crédito, no necesita quedar mal con la institución o que se le cierren las puertas, sino más bien darle una alternativa de pago, una alternativa para cubrir justamente sus obligaciones. Y estamos hablando de que en el sector financiero, sobre todo hasta antes de la crisis, más del 97% son buenos pagadores, ¿no es cierto? Claro, el 99% diría prácticamente. Claro, claro, y entonces hay que buscar la alternativa. Nosotros también hemos trabajado en un esquema de comunicación, como decía, hemos generado un pequeño programa también online, el cual es la hora del cooperativismo, queriendo justamente que los cooperativistas nos sumemos a ese tipo de alternativas, no con tintes de venta, no con tintes comerciales, sino más bien para enterarnos. Hemos dado, por ejemplo, algunos temas referentes al marketing digital, por ejemplo, al tema de cuidado de, en temas de limpieza, que no están directamente asociados con la cooperativa, pero que sí les van a servir a los socios de este momento, que necesitan emprender, que necesitan generarse una fuente de trabajo, una fuente de ingresos adicional a la que se tienen regularmente, porque hay recortes de sueldo, porque hay incluso despidos en algunos casos, y por lo tanto hay que buscarle la alternativa, ¿no? Esa es nuestra perspectiva como CACO y Gualaquiza. Entonces, nosotros estamos cumpliendo ya algunos años al servicio de la colectividad, y eso justamente nos lleva ya a pensar diferente también, no en dádivas, no en probablemente subsidios, o entrega de canastas, o alguna cosa de esas. El cooperativismo no es eso. El cooperativismo es acción entre las dos partes, es un trabajo social, es un trabajo de prosperidad del socio, que el socio también se sienta compartido, que sea dueño, que es dueño de la cooperativa, y podamos juntos trabajar, ¿no? Justamente, Gustavo, eso es lo que nosotros queremos hacer aquí en CACO y Gualaquiza, llevarnos o transportarnos hacia 30 años casi atrás, cuando esta cooperativa fue creada. ¿Fue creada para qué? Para promover el desarrollo, para promover la pequeña empresa, dice nuestro nombre, es así, de ahorro y crédito de la pequeña empresa, Gualaquiza, ¿no? Y realmente nuestro rol social es justamente promover los negocios, promover los negocios a pequeña escala. No tenemos gran empresa acá en Gualaquiza, pero sí tenemos muchos, muchas personas que están emprendiendo, entonces, con ellos estamos trabajando, esperamos justamente de que no haya, ya mayores repercusiones económicas, que podamos más bien comenzar a reactivar la economía, eso es algo que como CACO y Gualaquiza también estamos siempre pregonando, y la buena actitud también, porque de eso viene también mucho que la institución se posicione donde está, como la única cooperativa de Morona-Santiago, y como la empresa más representativa de la provincia, realmente. Nos hemos mantenido, creo que yo, por una buena administración, no solamente la mía, sino más bien de las administraciones anteriores, han fortalecido a la institución, tenemos un consejo también bastante... A eso me iba, ¿cómo han actuado los consejos en esta pandemia, tanto administración como vigilancia? ¿Online o ustedes que están más cerca, se han podido reunir, compartir, ¿cómo han actuado? Gustavo, creo que más bien ahí, realmente hay que reconocer en nuestros consejos, la dinámica, no han dejado de reunirse, incluso se han reunido más ocasiones de las que han sido legalmente exigidas, y por eso es que yo pienso que también nos dejo una buena enseñanza esta pandemia, porque nos quita esa barrera de tiempo y espacio, porque, bueno, nuestros directivos se han reunido a través de plataformas digitales, están haciendo justamente su trabajo, su seguimiento, su apoyo a los grupos de trabajo que tenemos nosotros, a través de esas mismas plataformas, tenemos un plan de capacitación, nos enfocamos bastante en la capacitación de nuestros socios también. Y ya viene la educación también financiera, que tenemos que practicar las cooperativas, y estamos en la obligación de practicar eso también, y esto ha sido una buena forma para educar también a todos nuestros socios. Sí, realmente muchos socios, generalmente lo que han hecho es abrir una cuenta para sacarse un crédito. Prácticamente era eso. Que la cooperativa también es de ahorro, y principalmente es de ahorro. Entonces, ese tipo de conceptos, ese tipo de actividades que han sido relegadas muchas de las veces, antes se hacía más capacitación cooperativa, ¿no? Antes se hacía mucho más, se convencía justamente del por qué pertenecer a una cooperativa. Hoy creo que hemos olvidado, y esta crisis justamente nos ha hecho recordar de dónde venimos como cooperativa, de hacia dónde nos proyectamos, y qué es lo que podemos construir conjuntamente con las personas. Tenemos, en la crisis realmente han salido muchos proyectos, y uno de ellos también es un proyecto que estamos formando acá con las autoridades locales, para un tema de un centro de acopio. También hemos generado un convenio para poder ofrecer justamente una tienda online, en este caso una plataforma, en la cual nosotros le estamos justamente dando a los socios la oportunidad de que puedan llegar no solo al mercado de Gualaquiza, al mercado de Cuenca, de Quito, de Guayaquil, a nivel nacional realmente. Entonces, justamente estos proyectos se han podido plasmar ahora en la crisis, porque hemos querido ver oportunidades dentro de las circunstancias de las cuales estamos viviendo. Juan, para terminar, quisiera que desde Morón a Santiago un saludo a toda esa economía popular y solidaria, a todas esas cooperativas, a todos esos funcionarios de las cooperativas, que día a día muestran la cara sin contemplación alguna, solamente con una mascarilla, atendiendo a sus socios, en primera línea, desde el primer día de la pandemia, todas las cooperativas hemos abierto, hemos estado atendiendo a la economía popular y solidaria, y a los socios, y al sector financiero. Bueno, Gustavo, un saludo cordial a todos los cooperativistas, a quienes estamos convencidos de que el cooperativismo es una forma diferente de sacar al Ecuador adelante, a todos aquellos quienes nos ven en sus hogares, a todos quienes están convencidos también de que el trabajo es algo que nos está dignificando día a día. El saludo cordial, porque también son héroes nuestros cajeros, nuestros asesores de negocios, las personas que están realizando guardianía, quienes están en la línea de combate, como se dice, ¿no? Habrán algunos que ya hayan sido contagiados, tal vez habrán personas que hayan fallecido. El saludo cordial a ellos, sus familiares, el respeto y la consideración de un cooperativista que les saluda desde acá, desde la CAF de Hualaquí. Qué gusto, Juan, haber compartido estos minutos contigo. Importante la labor que desempeña la cooperativa Hualaquí en el sector de ustedes. Es una cooperativa realmente local y provincial que durante ya muchos años ha estado al servicio de la provincia y al servicio de la ciudad. Para mí una gran congratulación haberte podido tener en mi programa y que sigan adelante con ese mismo empuje que siempre han tenido ustedes. Eso sí, y un saludo a todos los socios de ustedes desde aquí, desde el programa, porque tuve la oportunidad de también compartir con ustedes allá. Ese es mi querido Juan y nos veríamos muy pronto para volver a conversar de cooperativismo. Muchas gracias, Gustavo. Gracias a todos los amigos de Hablemos de Cooperativismo. Creo que es un programa que fomenta el cooperativismo y bueno, no nos lo perdemos y si no nos lo perdemos lo vemos por redes sociales. Muchas gracias, Fabio. Y hasta la próxima para compartir nuevamente con la cooperativa. Que pases muy bien. Muchas gracias. Hablemos de Cooperativismo Gracias al ingeniero Juan Pérez por habernos acompañado esta mañana en el segmento de la entrevista. Este espacio llega gracias al gentil auspicio de la cooperativa de ahorro y crédito CoopCentro, que le recuerda a la comunidad en general y a sus socios que están habilitadas las líneas para crédito directo. Usted puede hacerlo solamente ingresando en www.coopcentro.fin.es o visitando cada una de sus agencias. Y también a los socios que se encuentran en Mora pueden visitar para que realicen sus acuerdos de pago. Nos vamos a una brevísima pausa comercial, pero enseguida volvemos con mucho más en Hablemos de Cooperativismo. Hablemos de Cooperativismo Hablemos de Cooperativismo